Regresamos al corazón de Sierra de Castril, al místico nacimiento del río que tanto nos ha fascinado. En la anterior expedición empleamos un robot submarino para explorar las profundidades del nacimiento del río Castril. Gracias al trabajo de todos los exploradores fuimos capaces de sumergir el robot y continuar la exploración, llegando a alcanzar los 101 metros de profundidad. La nueva topografía revela un mundo subterráneo enigmático y desafiante. ¿Hasta dónde nos llevará esta exploración? Para esta expedición hemos implementado una serie de mejoras en nuestro robot submarino, permitiéndonos superar los 100 metros de profundidad. En caso de cualquier fallo del robot, queremos facilitar la operación de rescate. Con una pértiga retiramos los antiguos hilos guía de la entrada, los cuales podrían complicar la recuperación del robot submarino. Observen la siguiente imagen del nivel de agua de la entrada del nacimiento. Ahora las mismas imágenes, pero de diferente momento, justo hace un mes y medio. Podemos observar que el nivel de agua ha bajado más de un metro desde agosto. A primera vista podríamos atribuirlo a la sequía o a la falta de lluvia, pero la realidad es mucho más sorprendente. El nivel de agua de este nacimiento experimenta rápidas fluctuaciones repentinas de varios metros en cuestión de minutos. La Universidad de Granada, a través de un sensor, busca develar las causas de este fenómeno, que podría estar relacionado con cambios en el régimen de lluvias, la actividad sísmica o incluso fenómenos subterráneos desconocidos. Hemos integrado un profundímetro de buceo adicional. Con este instrumento, nos permitirá determinar con precisión la cota máxima. Divisamos el sensor de la Universidad de Granada, estrategicamente instalado. Ahora sí, llegó el momento. Empezamos el descenso. Conocemos la ruta y nos facilita el descenso. Vamos más rápido. Pero al bajar, observamos que los profundímetros difieren. El profundímetro del robot está calibrado para agua salada. Y el profundímetro de buceo, que hemos instalado, está calibrado para agua dulce. Debido a las diferentes densidades del agua, nos proporcionan datos que varían hasta en un 3%. Este dato introduce una incertidumbre considerable en nuestras mediciones de profundidad. Ahora detectamos un fallo en el profundímetro de buceo. Por alguna razón, se detuvo abruptamente a los 71,6 metros de profundidad. No sabemos qué sucede, pero si no tenemos datos fiables, no queremos forzar nuestro equipo. No nos queda otra acción. Abortamos el descenso. En el descenso, volvemos a observar cambios en el profundímetro. Vuelve a funcionar. Tenemos que salir para revisar qué sucede. La frustración de tener que abortar la exploración nos dejó con un sabor amargo. Después de revisar el profundímetro de la configuración, no encontramos nada. Sin embargo, la curiosidad por lo que se ocultaba más allá, nos impulsó a intentar una nueva inmersión. Esta vez, descenderemos con menos batería, menor potencia en los motores, pero no podemos perder esta oportunidad. Cualquier información nueva, siempre será útil. El profundímetro de buceo se vuelve a bloquear. Pero lo ignoramos y seguimos bajando. Hoy vamos a ir un poco más. Llegamos al acceso del último pozo descubierto. Hemos vuelto. Ahora empieza la exploración. Nuestras luces iluminan una pared de piedra justo enfrente. Parece que asciende. Pero antes de subir, revisamos los lados. A la derecha, otra pared de piedra justo enfrente. A la derecha, otra pared nos bloquea el paso. Pero a la izquierda, unas sombras adentro en la oscuridad. La derecha, otra pared de piedra justo enfrente. La derecha, otra pared nos bloquea el paso. La derecha, otra pared nos bloquea en la luz. Ahí está la continuidad. Vemos una rampa descendente, pero al haber girado a 150 grados a la izquierda sobre la galería principal, el cable nos frena en seco. No podemos avanzar más. La cueva no nos lo pone fácil. Cada centímetro conquistado en las profundidades es una pequeña victoria en una batalla constante contra la naturaleza. Los obstáculos nos desafían, pero la emoción de lo desconocido nos impulsa a seguir adelante. Con cada exploración nos acercamos más a desvelar los secretos de las entrañas de Castril. Hoy hemos alcanzado los 103 metros de profundidad, o quizás más, pero sabemos que la continuidad existe en el nacimiento, y eso nos hará volver próximamente. Gracias por ver el video.